Música Hablamos con su majestad, el cartero real. ¿Cómo se han portado los niños? Pues de momento casi todos se han portado bien, pero evidentemente hay algunos que cometen trastadillas por ahí. ¿Cuántos regalos tenéis a Calatayud? Pues tenemos un montón, ya se están preparando y para el día de la cabalgata pues saldrán todos los regalos. ¿Mañana te veremos en la cabalgata? Sí, mañana me veréis en la cabalgata. ¿Y los niños podrán seguir entregando cartas mañana? Sí, en otras cabalgatas también se ha hecho que mientras estábamos en la cabalgata pues la gente pues seguía entregando cartas que aún así han llegado a tiempo los regalos. ¿Cuánta ayuda habéis tenido? Pues desde Oriente venimos un montón de pages y yo el cartero real que venimos a recoger cartas a los más pequeños. ¿Qué tal ha ido la recogida de cartas este año? Pues la verdad es que ha ido bastante bien. Han venido muchos niños e incluso de otros sitios, de otras ciudades han venido. Ayer de hecho vino uno de Sevilla. ¿Y cómo se han portado los niños? Pues dicen que todo es bien, pero no lo sé yo porque a veces pregunta este, ¿alguna trastada habéis hecho por ahí? Y sí, sí, hay bastantes trastadas por aquí. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias!